Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daiminion. En este caso vamos a continuar con otra cosita un poco diferente. Me apetecía hacer también videos de minijuegos, de juegos de estos adictivos que molaran. Para que luego después también vosotros a través de los comentarios me podréis dejar algunos juegos diferentes que quisierais que jugara. Yo de todas formas me he venido a una página de Disting Games, que tiene muchos juegos que me gustan la verdad. Y he dicho, ya que estamos con todo el tema de los minijuegos, vamos a grabar algo a ver que tal. Básicamente el juego este lo que va es de infectar ciudades con zombies, ¿vale? O sea, se supone que nosotros tenemos como una especie de laboratorio, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, Daiminion, ok, ¿vale? Básicamente lo que os decía, tenemos como un laboratorio, ¿no? Y nosotros lo que nos dedicamos es a soltar nuestros zombies y a soltar una infección en una ciudad, ¿vale? Entonces, vamos a buscar un grupo que haya así que se junten bastantes, porque la jodienda que tiene esto es que los zombies se mueren, ¿vale? O sea, tú los infectas, se convierten en zombies, pero luego después de pronto, bueno, pues básicamente dejan de moverse, ¿vale? Y luego después aparte pues están esos policías que nos van jodiendo, ¿vale? Entonces, vamos a soltar por aquí, bueno, han salido los del FBI, esto es una putada como un castillo, vamos a soltarlo aquí en medio. Venga, que se coman a esos. Bueno, madre mía, o sea, los del FBI es una cosa exagerada lo que matan, ¿no? Bueno, es un poco para que vierais el tema. Me voy a meter lo primero en el laboratorio, ¿vale? En el laboratorio nosotros podemos hacer mejoras para nuestros zombies. En plan, para que le aumente la vida, para que aumenten la velocidad, para que aumenten el daño, el ataque, la posibilidad de infección. Es decir, cuando se comen a alguien para que lo conviertan también en zombie y la dirección del virus, ¿vale? O sea, para que puedan expandirlo en varias direcciones. Vale, vamos a ver, vamos a ver por aquí, yo creo que lo primero que vamos a aumentar va a ser la vida, ¿vale? O sea, la vida que tienen estos pichejos porque duran muy poquito, ya lo habéis visto. Tenemos 2000 de oro, yo creo que le vamos a meter dos puntitos aquí, le vamos a meter otros dos puntitos aquí y le vamos a meter dos puntitos aquí también y otros dos aquí, ¿vale? Yo creo que esto, así para empezar, está bien. Lo mismo luego después me arrepiento, ¿vale? Pero yo creo que de entrada va bien. Eh, challenge, population, 15 personas, ¿vale? Bueno, pues esto es un sitio pequeñito, vamos a verlo. Tenemos que matar a 5 personas. Entonces, lo primero que tenemos que elegir bien es el sitio donde lanzar el virus, ¿vale? Por ahí ya nos hemos cargado unos poquitos, vamos, han infectado a otro, vamos. Venga, 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 otro. Se me mueren. Solamente, ¿cuántos he matado? He matado muy poquito, ¿verdad? Eh, 7 personas han sido asesinadas, 5 personas han sido infectadas y 8 personas han sobrevivido. Vale, bueno, creo que el objetivo está conseguido. Eh, casi seguro se podría hacer mejor, pero bueno, la verdad que todavía tengo unos, unos zombies un poquito malos, para que nos vamos a engañar. Eh, vamos a meter un poco ahí, ¿vale? Y vamos a ver la siguiente ciudad. Tenemos por aquí Beijing, de nuevo, vamos a ver. Objetivo matar a 5. Vale, esta, esta creo que es, eh, me he metido en la misma, ¿vale? Soy así inútil y me he vuelto a meter en la misma. Vamos a ver por aquí. Sí, lo hemos conseguido. Vamos a ver. A ver si conseguimos hacer un 100%. Voy a coger las monedas. Vamos, 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 vamos. 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 Venga, oh, que lentorros son. Bueno, pues, eh, hemos conseguido unos poquitos más que antes, pero no ha sido suficiente. Vale, eh, vamos a subirle, pero no, todavía no puedo subir nada por ahí, ¿no? Y la infección del virus, bueno, eso cuesta un pastizar. Venga, pues vamos otra vez. Eh, me tenía que venir a este, al verde, ¿vale? La costumbre de, jeje, irte al rojo como que el rojo es el, es el malo y es al contrario, ¿vale? Objetivo matar a 7. Ahí en medio. Ahí, 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 ahí. Ahí va, perfecto. Venga, 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 venga. Voy a coger las moneditas. Venga, venga, venga. Esto pinta bien, pinta bien, pinta bien. Venga. A ver si me consiguen infectar alguien más. Venga. 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 Vale, vale. Tengo por aquí otro, tengo otro. Tengo otro. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 18 de 20. Vale, se me han quedado, se me han quedado dos. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Hay que, hay que dejar comida para luego. No, no va a ser todo comer. Eh... 1012. Vamos a... Aumentarle el life span. Vale. Que me aguanten un poquito más. Porque me aguantan muy poquito. Me queda 912. Vamos a mejorar también la velocidad. Vale. Yo creo que con eso vamos bien. No sé si por aquí tengo... Tengo por aquí más cosas. A ver... Bueno, bueno. Pero esto... Esto vale una pasta. O sea... Nada, nada. Sin problema. Seguimos. Por aquí tenemos otro sitio más. Singapur. Vamos a ello. Venga, Singapur. Objetivo. Matará 10. Tenemos un policía por aquí. Lo infectamos el primero de todos. Y así no hay peligro. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. La gente está... Está cargadita de pasta, eh. Bueno, bueno, bueno. Venga, venga. Hay monedas. Vamos ahí. Venga, 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 venga. El policía, el policía, el policía. Venga, ahí. Eso es. Bueno, me han quedado... Me han quedado 4. No está mal, no está mal. 4 han sobrevivido. Pero he sacado mucha pasta. Vale. Eh... Tenemos por aquí la parte de supports. Esto que es para comprar una granada. Eh... No me cuesta la granada. Ya decía yo. Me cuesta 100. Eh... Podemos comprar también otros zombies. Vale. Vamos a desbloquear este de nivel 1. Eh... Vale. Drag and drop. Pinto de keep. Vale. Esto es para soltarlo luego después. En plan, para soltar un monstruo adicional. Eh... Vamos a volver a esta primera pantalla. Para ver esto como funciona. Vale. Eh... A ver que se agrupen un poquito. A ver que se agrupen un poquito. Venga. Por ahí. Y le vamos a soltar este por aquí. ¿Vale? Para que se vayan comiendo por ahí a otra gente. Así tengo como 2 grupos repartidos. Venga, venga, venga. Moneditas, moneditas, moneditas. Ahí estamos. Vale. ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh! Me he cargado a todo el mundo. No. Eh... Sí, 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 sí. Me he cargado a todo el mundo. Me he cargado a todo el mundo. Vale, perfecto. Eh... Con esto hemos sacado otro poquito de dinero. Eh... Vamos a metarle... No. Todavía no puedo mejorarlo. Vale, pues... Eh... Ahora después lo mejoraré. Vamos a meterle... Vamos a meterle... Vamos a meterle... ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? Venga, más velocidad. Eh... No tengo dinero suficiente. Pues te comes un mojón. Eh... Vale. Vale, 1150. Ya decía yo. Vale. Y el attack tampoco. Bueno, pues... Eh... Hacer pantallas y ya está. Sin problema. Vamos a ello. ¿Qué tenemos por aquí? Hanoi. Population 60. Bueno, esto ya... Esto ya... Ya huele de otra forma, eh. Vale. Eh... Ahí en medio. Y vamos a soltar por aquí otro. Vale. Por ahí se van comiendo gente. Bueno, esta... Creo... Creo que no nos he soltado muy bien. Porque por aquí... Se está costando llegar a todos los sitios. Creo que... No... No me está convenciendo. No me está convenciendo. No me está convenciendo. Esta partida... Me está follando la policía. Me está follando. 17 de 60. Esto ha sido una mierda. Vamos a intentarlo de nuevo. Objetivo. Objetivo. Ahí. Vale. Solamente me han salido dos. Eso es una mierda, eh. Vamos a soltarle por aquí a estos militares. Ahí. Eso es. Eso es. Ahí. Me han dado 300 por matarme a dos militares. Bueno, por ahí se han caído todos. Bueno, bueno. Necesito... Necesito más zombies, eh. Venga, venga, venga. Comírteme alguno. Ahí. Eso es. Vamos, 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 vamos. Esto son... Son juegos que... Que en esencia... Puedes decir... Vaya mierda de juegos. Pero luego después te pican. O sea, al final el... El tema con esto es que... Ahí están jugando, ¿sabes? Venga, 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 venga. Ay, Dios mío. Son muy lentos. 2760. Eh... Para conseguir aquí más... Eh... Voy a tener... Voy a tener que trincar. Mejorar aquí... Voy a tener que mejorar mis cosas, eh. Vamos a ello. Zombies. Eh... Este le puedo hacer un upgrade. Me salen tres. Vale. Pues vamos a hacer el upgrade. ¿Me puedo sacar ya uno de estos? No. No puedo sacarlo todavía. Vamos a ver por aquí. ¿Qué más tenemos? Eh... Vamos a mejorar su ataque. Para que maten cuanto antes. Y vamos a mejorar la capacidad que tienen de infectar. Voy a volver a las pantallas que tengo atrás. Porque... Eh... Bueno, pues... Ha sobrevivido gente. Y mejor de que sobreviva gente. Eh... Vamos a soltarlo... Aquí. Venga. Y otros... Otro grupito por ahí. Vale. Esto es más que nada para que me den dinero. No... No es otra cosa. O sea... Así consigo los logros también. Sacamos pasta. Bueno, 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 bueno. Esto... Esto está siendo mega épico, eh. Ni en Resident Evil. Perfecto. Y me dan 150 de oro adicionales. Vale. Eh... Continuamos. Vamos a otra pantallita. Eh... Tenemos 700. Con 700 solamente puede aumentar la resistencia, ¿verdad? Venga. Pues aumentamos un poquito la resistencia. Vamos a ver que tenemos por aquí. Nos queda... Nos queda Hanovei, ¿verdad? Que Hanovei no lo hemos conseguido... Objetivo matar a 30. O sea, me tengo que cargar a la mitad de la peña. Vamos a ver. Vamos a ver un grupo concurrido. Grupo concurrido. Aquí hay un grupo concurrido. Y... Por aquí. Otro grupo. Venga, 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 venga. Vale. Ahí, por la... Por la izquierda se está haciendo... Se están haciendo con ello. No, no se están haciendo con ello. Y por la derecha... Bueno, creo que va a ser cuestión de soltarlos todos más juntos, eh. Solamente he matado a 18. No me... No me ha convencido mucho esto. A ver. Grupo, grupo. Aquí hay un grupo. Vale. Joder. El militar ese es que me revienta, eh. No creo... Ahí. Eso es. Vale. Todos más juntitos. Vale. Vale. Venga, venga, venga. Que por aquí parece que voy avanzando un poquito. 23. Esto... 24. Me voy a tener que hacer con una bomba y cargarme a los militares antes, eh. Porque me... Me revientan. 24 es 60. Mmm. No... No han sido las mejores, eh. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a intentar subir por aquí algo. La velocidad. Sí. Yo creo que la velocidad va a ser buena. Vamos a aumentarles un poquito la velocidad. Y... Vamos a ver qué tal vamos ahora. Eh... Grupo, grupo, grupo. Aquí. Venga. Y... Vamos a soltar otros por aquí. Venga, a ver qué tal vamos así. Venga, venga. Os tenéis que hacer ahí con un... Un buen ejército, eh. Venga, monedas, monedas, monedas. Bueno, bueno. Si... Si me queda uno nada más, ya. Pero... Pero... Vaya mierda, ¿no? Bueno, bueno. Ahora, ahora, dos. Dos. Me he cargado un coche. Me he cargado otro coche. Bueno, esto me da dinero. Perfecto. Venga, venga. Uno me queda. Madre mía. Con uno no hacemos nada. Venga. Ahí con dos. Vale. Vale. Venga. Que subimos. Venga. Venga. Vale. La pantalla ya por lo menos me la he pasado. Vale. Vale. Me queda uno por aquí. Madre mía. Me hace polvo el militar, eh. Bueno. La pantalla me la... Me la he pasado. Me la he pasado. Lo que pasa que... Tampoco ha sido... Tampoco ha sido un mega récord, eh. Eh... Creo que no me voy a gastar ahora de momento nada en esto. Porque voy a ir a por este zombie. O sea, voy a muerte a por este. Eh... Son tres mil. No me queda tanto. O sea que... Vamos a verlo. Yo creo que vamos a ir otra vez a Singapur. Que era más facilita. Era matar a diez. Eh... Vamos a ver. Grupito. Ahí. A ver. Vale. Perfecto. Ya me he cargado al policía. Esto ya tiene mejor pinta. Venga, venga, venga. Corred, corred. Corred. Vais a morir todos. Venga, 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 venga. Ahí, eso es. Eso es. Venga, a ver. Ahí, el policía. El policía. Ahí. Perfecto. Venga, venga, venga. Esto... Esto suena, suena. Suena que me lo llevo, eh. Suena que me lo llevo. Bueno, a lo mejor no, eh. Venga. Vamos a ello. Soltamos ahí el otro grupo. Venga, nos quedan dos. Nos quedan dos. Bueno, madre mía, o sea, ¿qué pasa? ¿Son unos AIMBOL o qué? Venga, ahí está, perfecto Muy bien, 2044 Me falta todavía un poquito para conseguir Para conseguir el otro que me interesa Vale, me han dado esto URUNKI, pero no lo voy a hacer hasta que Hasta que no tenga ese zombie Yo creo que ese zombie va a ser la clave O sea, está claro Vale, me voy a cargar ahí Al militar, venga Vamos para allá, y ahora otro grupito por aquí Que se carguen a los policías Venga, venga, es militar también muerto Lo quiero muerto, vale, lo tengo muerto Venga, madre mía Madre mía O sea, venga Vamos, venga, no me Jodas, o sea, ¿qué me queda en estos dos? Nada más Madre mía, o sea, nada, nada, nada Nada, penoso, penoso Bueno, me han dado dinero Pero tampoco 2528, es que me falta todavía Un poco para llegar, vale Esto, esto va a ir, va a ir aquí en medio, eh O sea, lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo Ahí Venga Y aquí, que hay otro grupo Venga, venga, el policía, el policía Eso es Venga, monedas, monedas, monedas Venga, 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 venga Vamos Madre mía, o sea, es que me petan, eh Venga Otro Vamos Vamos Necesitamos sacar más Venga, venga, infecta, infecta, infecta Que está ahí el militar, el militar Cárgate al militar Que te está reventando Nada Da igual Tengo unos zombies que son subnormales Ay Bueno, creo que Creo que tengo dinero ya suficiente 3200, sí Vale, perfecto Pues vamos a ver que nos dan ¿Qué es esto? Es un jugador de rupee, ¿no? A powerful zombie He will chase you wherever you go Vale, perfecto O sea, te seguirá allá donde vayas Eh, perfecto ¿Qué hace? O sea, tiene 114 de vida Mientras que mis zombies normales Están en 157 Bueno, tiene buena pinta esto Para intentar soltarlo Al lado de los puñeteros militares estos Vamos a ver, vamos a ver O sea Tengo que conseguir el 100% aquí, eh Tengo que conseguirlo Venga, ahí Vamos a soltar aquí Y a ver Ahí está el militar, ¿no? Venga, pues el militar A muerte con eso Venga, venga Ya está, ya está, ya está Yo creo que a partir de aquí Ya tiene que ser todo Con ser y cantar Madre mía Cómo reparte mi zombie, eh Venga, venga Pero encárgate de los otros Estás tú solo Venga ya ¿En serio? Lo he tenido O lo he hecho muy mal O son muy malos No sé Algo hay Venga, militares fuera Dos militares fuera Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí Venga Ahora Grupo de policía Grupo de policías Grupo de policías Venga Vamos a por los policías Y vamos a soltarles aquí Al tocho Venga Ahí, limpieza Limpieza Bueno, por el otro lado No he sacado ningún zombie más O sea ¿Qué pasa? Tengo que subirme La capacidad de infección, eh La tengo muy baja Tengo que tener muy baja Porque no es normal No es normal Me tengo que subir Me tengo que subir La capacidad de infección A ver A ver 150 Y el life span Que me duelen un poco más Coño Es que no me duelen nada 1700 Buf Que pasote, ¿no? Y resistencia al daño Venga, sí, sí Yo creo que ahí vamos Ahí vamos a ir mejor Venga Última que he hecho aquí Y si no Vamos a otra área Vale Todos esos por ahí Estos por aquí Y A ver Aquí Estos Bueno, como que me han reventado ya A todos los que sentaron Al otro lado, ¿no? Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía O sea Que matanza, ¿eh? Que matanza Venga, venga, venga Venga, que llevéis al gordo ahí Que os está apoyando Vale Joder, los militares Al final me voy a tener que comprar Una granada Nada más que por reventar A los militares, ¿eh? Vale Venga, venga, venga Militar, militar Venga, perfecto Ya hemos acabado con el militar Yo creo que por aquí Tengo zombies suficientes Debería conseguirlo 52 de 60 Vamos chicos Vamos chicos 53 de 60 Venga, infectadme alguno más Venga 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 No he llegado Bueno 54 de 60 Infinitamente mejor Vale Podemos Podemos darlo por bueno Vamos a aumentarle el lifespan Vale Perfecto Volvemos por aquí Y Tenemos aquí la tierra de santa Esto tiene que ser como una especie de evento Vale Vamos a volver por aquí Nos metemos aquí Matar todos en 40 segundos Matar 5 soldados Eh Levantar o Eh ¿Cómo era lo de summon? O sea No me acuerdo Sé lo que es Pero no sé cómo se traducía O sea A ver Y este aquí Uf, uf, uf Que me reventan ahí a todos Vale Venga Perfecto Bueno, bueno Aquí hay muchos policías, ¿eh? Muchos policías Y demasiados Demasiados militares Creo yo que hay en este nivel Bueno Me han matado ya los 5 soldados Me han dado otro logro Y por aquí a pillar A pillar, a pillar Venga, venga, venga Venga, venga Venga, ahí Ahí, eso es Eso es Reventando todo Venga, ahí Caos 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 Zombis Vale, por aquí iban cayendo Bueno, tengo aquí Tengo aquí un grupito muy majo, ¿eh? Tengo por ahí todavía un grupito muy majo Y por aquí estos ¿Cómo van? Vale Vale, por la derecha Se están haciendo con ellos Bueno, 72 de 80 73 de 80 75 de 80 Esto está hecho 77 Vamos, vamos 78 79 80 Sí, señor Perfecto Perfecto Bueno, y nos hemos llevado Una pasta Vamos a ver si tenemos ya para comprar algún otro zombie Este cuesta 4.000 Y este mejorarlo 300 Uf Eh No sé si mejorar estos No sé si mejorarlo Yo creo que Que sí que podría ser una opción, ¿eh? Mira, van ahí como haciendo su baile, ¿no? Es como la macarena Parece Upgrade Ya están al máximo Vale, perfecto Eh ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda aquí? Eh Matar todos en 40 segundos Matar 5 policías Eh Hacer un summon de un zombie Y Extraer 500 de oro Vale Bueno, 70 70 Vale, yo creo Yo creo que podemos, ¿eh? Objetivo a matar A 45 Vamos a ver donde soltamos el virus Vamos a ver que se junten un poco Aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Vale Yo creo que las amenazas principales Con esto me las he cargado, ¿eh? Bueno, se ha quedado ahí como bugao Vale, ya está, ya está, ya está Venga, 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 venga Vamos 32 de 70 35 de 70 Ya llevamos la mitad 39 40 41 Creo que el objetivo lo cumplimos 43 44 45 Vale, el objetivo está completado Pero me han quedado Me han quedado demasiados Vale He desbloqueado a Europa Y Go Avalable No sé qué es eso de Go Creo que es un Creo que es un objeto nuevo Vamos a ver porque Bueno, no estoy haciendo mucho caso A los supports Estos Pero Pero vamos a pillar A ver qué son Bueno, minas Esto tiene Tiene utilidad, ¿eh? Vale Zombies, de momento No vamos a subir nada Vamos a aumentarles un poquito el ataque Y vamos a aumentarle la resistencia Sí Yo creo que ahí va Perfecto Vale ¿Qué me queda por aquí? Tokio Bueno, esto Esto va a ser mortal, ¿eh? Llevo ahora bombas y todo Bueno, ahora hay agentes Infecciosos, ¿no? O sea, bueno Anti-infección Al contrario Vale, ahí Pum Vamos a soltar al bordo Soltamos al bordo Granada ahí Granada ahí Minas Minas ¿Qué ha pasado? Bueno Como que Como que ha sido una puta mierda de ataque, ¿no? Y encima entonces me he quedado sin granadas Y sin... Bueno Vale, pues muy bien Muy bien Lo hemos hecho Perfecto Venga, vamos a infectar por ahí un poco Vamos a infectar por ahí otro poco Y vamos a soltar por aquí A mi amigo el gordo Vale, vamos a pillar Vamos a pillar Venga 18, 19, 20, 22 Venga, venga, venga Madre mía Como disparan los tíos esos, ¿eh? Madre mía O sea, me revientan mucho aquí en Tokio Es que Tokio está preparado, ¿eh? Está preparado para la amenaza a zombie Vale Voy a hacer alguna de estas otra vez No, Adelgi Es que Ha sido súper fácil, ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa En lugar de ir aquí ¿Puedo salir? Sí Mundo Vamos a ir a... A Santa Ya puedo ir a Australia Vamos a ir a ver a Santa Y cierro el vídeo con esto Vamos a ver qué tenemos Santa Bueno O sea, vamos a... Vamos a matar duendes Esto me encanta Venga Esto por aquí Y este por aquí Venga, 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 venga A reventar todo Vamos Oh my God Oh my God Oh, oh Dios Vale, 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 vale Vale Bien, 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 bien Bien 18 19 Dios, ¿cómo corre ese, no? No lo pillo No lo pillo Venga, venga Ahora Bien Sí, señor Se ha equivocado al lado, ¿eh? Sí, señor Vale Armor Quest 1 Bonus de 5000 Vale, perfecto Vale, pues... Uf, madre mía 5600 Ya podemos hacernos con los otros zombies y todo O sea, vamos a ello ¿Qué nos han dado? ¿Qué es esto? Il Kim Jong He used to be a dictador in his country Vaya, que sutiles, ¿eh? Raise zombies from corpse Ah, perfecto O sea, este se dedica a levantar más... Buah, ese está muy bien Está muy bien Vamos a llevarnos unas cuantas cestas Y, bueno, pues ya habéis visto un poquito de qué va el juego Yo creo que voy a seguir jugando Porque creo que es rápido Y nada Ya sabéis, lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Dadle a compartir Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!